Y Marta Sagún sí saldría forrada, te lo pregunto, porque ya ves que hizo noticia una de las declaraciones del expresidente Vicente Fox para Latinos diciendo que se la veían complicada hasta para sobrevivir después de que le quitaron la pensión de expresidente a Vicente Fox. Y yo decía, esto sí es el colmo del cinismo. Por eso pregunto. Mira, nada más hay que ver cuánto dinero, cuántos millones por millones recibe la Fundación Vamos México, que fue una transota, una tranza, una trampa y un abuso. Y sigue siendo. Hay que ver cómo recibe fondos la Fundación Vamos México, por un lado, y hay que ver nada más cómo está la pequeña hacienda de Fox. Ya no es un ranchito, es una hacienda. Y esa hacienda creció, creció cuando él fue presidente de la República. Era un ranchito. Él era un empresario en quiebra. En quiebra. Y hay que ver de dónde sacó los dineros o el dinero para levantar la hacienda que tiene con su fundación, con todo lo que representa esa hacienda. Pobre, no. Pobre son otra cosa. Él es un descarado, ella es una descarada, es una mujer abusiva que abusó de todo este país, Vicente. Hay que verlos. Que son grandes actores, sí. Que son hipócritas, también. Pero, este, no. Pobres, no, no, Vicente. Son, son gente gandalla. Marta Sagún y Vicente Fox son gandallas y les gusta joder a este país. Y de los perversos.